Que lo que es mi gente, Mike Santos de este lado, en un episodio más para Lo Mejor TV Podcast. Este tigre, este desgraciado de Santiago Matías, tiene a los suscriptores, tiene a las personas que navegan en YouTube como un maestro de marionetas, a su voluntad. Viendo, comentando, criticando, tanto en YouTube como Twitter. Miren lo que hace este desgraciado después de causar este revuelo con lo de la nominación de villano antillano, creo que se llama. Un artista, boricua, rapero, que hizo recién, me enteré ayer, una sección con Bizarrap, el argentino, productor argentino, del cual se ha estado hablando mucho por lo de Shakira últimamente y por lo que había hecho con Residente, o René, con la tiradera de Jail Balvin. Que cómo era posible que metieran a un hombre como revelación femenina del año, que no lo podían meter ahí porque era un hombre. Ya ustedes saben, se lo comien con yuca. La crítica, eso no esperó, porque esto es un tema que viene cogiendo fuerza con el tiempo. Y ayer, este desgraciado empieza con el argumento, porque uno esperó, uno que se entretiene viendo su contenido de YouTube, uno lo que esperaba era lo que iba a decir musicólogo, de que musicólogo se desahoga con Ana Carolina, pero empieza con eso y la mayor parte del programa es todo sobre el asunto este de villano antillano. Oye, y este tigre venía en medio de sus argumentos y darle un beso a Ali David como para demostrar que él no es homofóbico. ¿Qué dicen? Como que él no tiene homofobia. Yo dije, este desgraciado. Oye, hay que ver, hay que ver. Miren, yo hice un contenido el domingo con Manolai y Duari, en el mini estudio mío. Y dice Manolai en una. Hay que ver por dónde que él hace el amor. Este tigre es el diablo. Eso es no tener vergüenza. Ha salido en entrevista con el doctor vestido de mujer. Vive haciendo vaina cuando van muchachos gays al programa. Como para qué hablen de él. Entonces la gente no sabe que él lo tiene como si fueran marionetas. Porque la gente lo odia. Y lo odian más cuando él se mete con esa comunidad. Y entonces es como para callar. Oye, hubo como un. Como decimos nosotros en inglés. He flipped the script. Le dio un giro al guión. De odio a odio. Porque en una lo están criticando por homofóbico. Hasta la muchachita esta que está nominada en el mismo renglón le dijo. Oye, actualízate. Estamos en el 2023. Según entendí. Yo no sé dónde fue que se lo dijo. Pero es que Toquisha lo llamó. Y es verdad que tú dijiste tal cosa. Pero estamos en el año 2023. Oye, olvídese del año que estamos. Usted también cayó. En la telaraña este desgraciado. Y todo el mundo atacándolo. Molusco TV llamándolo. Haciéndole una entrevista en vivo. Quiero chequear cuántos views. Vamos a ver cuántos views tiene. Esa de Molusco. Déjame ver. Molusco. Molusco TV. Tiene 40,667 views. Santiago Matías, Molu, Pamela y Ali, Batalla, Campal. Por nominación de Villano Antillano a premio. Tiene 40,000 views. En 14 horas. Mi lente de lectura. Yo para ver de lejos. Oiga, déjame hablar un poquito de esa vaina. Yo tengo miopía. En Lo Mejor TV invité a una doctora y le hice un intercambio de publicidad por operarme para mi asunto de la miopía. Para yo no usar lentes para ver de lejos. Ah, pues, la cosa ahora se me invirtió. Yo antes leía sin lentes. Pero para manejar y ver de lejos, usaba lentes. Ah, pues, ahora yo tengo que vivir comprando. Esto no, ¿cómo es que le llaman esta vaina que venden en la farmacia? O sea, son baratos. Mantilla. Tiene como un nombre así. Ahora tengo yo que, para leer las letras. O sea, yo puedo verlas. Por ejemplo, Santiago Matías, Molo, Pamela y Ali, Batalla, Campal, por nominación de Villano Antillano, a premio. Yo puedo leerlas letritas, pero como un poquito borrosas. Entonces, por eso ustedes ven que yo a veces me pongo los lentes para leer la vaina. Diga, ya cañón. Yo sé, no me espero nada. Me quedo con mis ojos normal. Y nada, señores, parte de la vida. Ya estamos muy tarde por esa vaina. Bueno, pues, sí, tienen 40 mil views hace 15, 14, 15 horas. Y eso fue antes del programa de anoche. En el programa de anoche viene este desgraciado, supuestamente invita a musicólogo para que el musicólogo hable de la querosiaca. Le dio su exmujer y el tigre a ella se comportó como un caballero. Musicólogo está a otro nivel. Le digo, no. Si ella dice que eso es así, eso es así. Como que le quitó el sazón al morbo que ellos querían crear. Y Sabrina dijo, wow, qué caballero. Pero el asunto no es ese. El asunto es que yo sé que el musicólogo tenía que estar pensando, trágame tierra con este tema que ellos tocaron anoche. Y después venir este loco del diablo y darle un beso de piquito en los labios a Ali David. Y viene Ali David a decirle, que esto es lo que se ve en público. Ahí mismo empezaron los memes. De una vez veo yo el meme con, ¿cómo que se llama este grupo? Que yo no sé si eran argentinos, de dónde. Y empiezan esos memes. Dice, pluma, pluma, ¿qué? Y yo dije, coño. Y él goza, el desgraciado con esta vaina. Él goza con esta vaina. Me llama anoche, como a las 1 y 50 de la mañana. Y digo, coño, desgraciado. Y yo del diablo. Empantándole el sueño a uno. ¿Dónde el diablo tú estás metido? Me dijo, no, estás en el estudio. Y yo iba buscando qué en el estudio. Una colaboración que viene con fulanito y fulanito. Digo yo, ¿qué? ¿Unden voy? Y me dijo, sí, pero una vaina explosiva. Hala como primicia, te publico, pero no diga de quién es. Hasta que nosotros nos publiquemos la foto. Creo que el sábado fue que me dijo. Y yo dije, oye, pero tú eres del diablo, mano. Tú no tienes perdón de Dios. Tú vas directo para el infierno. Porque después que tú causas tus revuelos de homofóbico y vaina, ahora viene y cambia la tortilla. Y ahora lo que te están diciendo es que tú eres gay también. Que tú eres gay también. Ay, ¿cómo que dicen? Que te gusta que te mojen la canoa, que te respiren en la espalda. Este tigre, hermano, no tiene vergüenza. Yo no haría una vaina así, para conseguir views. Déjame a mí con mis 500, 600, 800 views normales. En lo que vamos creciendo y la plataforma va echando para adelante. Pero este tigre no tiene perdón de Dios. Señores, suscríbanse a mi canal, comenten, denle like, compartan. Vamos a seguir creciendo. La comunidad se está fortaleciendo. Ya sobrepasamos los 2,300 suscriptores. Entonces, vamos rumbo a los 3,000 suscriptores. Y seguir por ahí. Y quién sabe hasta dónde lleguemos. Puede ser que un videíto de esto de reacción, la vaina se encienda. Recuerden que le he dicho que tengo un canal que se llama Mike Reacciona, donde estoy esperando, creo que en una semana me quitan dos strikes, que conseguí ahí por default. Y pienso hacer estas reacciones en ese canal. Y pienso hacer algo diferente, con la misma temática, pero con varios panelistas en Lo Mejor TV Podcast. Me despido como de costumbre. Y le digo, ten paz. Y le digo, ten paz.